¿Qué tenemos, Payaso Rucho? Hoy estamos celebrando... Vamos a mandar un abrazo a estas personas que, la verdad... ¿A quién? ¿A quién? A las costureras. Costureras. Oye, ¿a poco hoy es el Día de las Costureras? Hoy es Día de la Costurera. No me digas, Día de la Costurera. Un abrazo allá a Creaciones Cristi. Creaciones Cristi, le mandamos un saludote. Creaciones Cristi. También a... ¿Qué lugar es? Allá, Paso de Ovejas. Paso de Ovejas, Veracruz. Creaciones Cristi, Paso de Ovejas, Veracruz. Un saludote muy especial a sus hijos. Hasta este Día Romo. Y al riquísimo... Vamos a degustar uno por uno. ¿Te parece bien? Vamos a degustarlo por uno. A Creaciones Cristi, allá en Paso de Ovejas, Veracruz. Le mandamos un saludote muy especial. Y al riquísimo chilpachole de jaiva y de camarón que hace. Ay, no sabe usted. Creo yo que le sale mejor el chilpachole que la paella. No era para ella, era para nosotros, porque nosotros comimos. Le mando un saludote para Cristi, allá en Paso de Ovejas, Veracruz. Al igual que, como acaba de mencionar, Enrique Barrios, gran diseñador, modisto. Pero fue costurero en algún tiempo. Sí, cómo no. Claro que sí. Aunque no quiera, aunque no lo acepte, fue costurero también. Empezó de abajo. Empezó de abajo, en la valenciana empezó. También. Luego ya puso cierres. Luego, me permites a ti, déjame degustar, déjame. Sí, sí, sí. Vaya, ¿cómo te explico? Me pagan muy bien como para hacerlo rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que desquitar el sueldo. Sí, sí, sí. El señor Enrique Barrios, un alto diseñador de nivel, como todos, empezó de abajo, como acabamos de decir antes de la interrupción, empezó con las valencianas, los dobladillos del pantalón, empezó de abajo. Luego fue el cierre, luego fue pegar botones, y luego fue diseñar ropa para gente importante de Veracruz, gente de renombre, personas importantes, de cargos importantes, ¿no? Y después, pues bueno, fue el que diseñaba los vestuarios para los carnavales del estado de Veracruz, no tan solo del puerto, del estado de Veracruz, y han llegado rumores que ha diseñado y creado vestuarios para cortes reales de otros lugares de la República Mexicana. Entonces, le mando un saludo a Enrique Barrios, y próximamente lo tenemos que ir a ver, payaso Rucho. ¿Sí? ¿Para? ¿Trajes nuevos? ¿Eh? ¿Trajes nuevos? Un diseño especial, quiero que nos haga un diseño para ti, para mí especial. Ajá, perfecto. Porque ya como ya no me queda ninguno, tiene que hacerme un diseño tipo elástico, que conforme vaya yo subiendo, el elástico se estire, y conforme vaya yo bajando, el elástico se regresa a su posición normal. Ah, está bueno para mí también. Así deberían de, un diseñador debe de inventar una ropa que estire a la hora de aumentar peso y reduzca a la hora de bajar. Antes los pantalones los hacían así, acuérdate que a la parte de atrás tenía elástico. Así. Y la parte de adelante era la pretina, la cosa bien derechita. ¿Y ya no los hacen así? Ya no, ya no, solamente los astres. Ni Romo los hace así. Ah, también un saludo para las costureras de Romo allá. Romo, para Romo, para todas las costureras de Romo, todas las, el equipo de trabajo de Romo allá en Boca del Río. Sí. Les mandamos un saludo muy especial que nos están sintonizando, al igual que todas las costureras que le trabajan a los astres, todas las costureras, muchas felicidades. Para el Gavilán del Sur. No, 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 el Gavilán del Sur no es costurera. Ay, sí, sí pega botones. Para eso, pero no, no. Para eso, pero no. Pero bueno. Son las 10 de la mañana con 23 minutos, 10 con 23 y a petición. Falta, falta. Ah, ¿qué pasó? Falta, también se celebra. Ah, más. El día. Sí. Mundial. Ajá. De la espirometría. El día. La espirometría es cuando te vas a hacer la prueba. Lleva de esfuerzo respiratorio. Ah, esa es la espirometría. Sí, te ponen un aparatito. Ajá. Y con eso. Soplas. Soplas. Yo ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Ah, bueno, ese es. Se celebra hoy para que se aplique sobre todo ahorita que está la situación de vías respiratorias. Ajá. Es muy. Espirometría. 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 Muy bien. El día. Y bueno, pues el día miércoles. Ajá. Hoy tenemos que estar contentos. Hoy tenemos que estar contentos. Hoy es miércoles de hechizos y miércoles de buen humor. Claro que sí. Forzosamente. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos la información, mis amigos, el día de hoy para todos los que nos están sintonizando. Y los invitamos para que se reporten a cabina al dos veintinueve veinte diez ciento cinco. Y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Y su WhatsApp. Ajá. ¿Y cuál es el WhatsApp? Al veintidós noventa y nueve sesenta ochenta y siete ochenta y dos. Perfecto. Ahí tenemos la información. Me voy al corte comercial y regresamos con con el pendiente. ¿Qué tenemos de pendientes? Estábamos en lo de los celos, que no acabamos, pero pues el tema era bastante amplio, porque nada más vimos los celos en general, pero no hemos visto los celos de familia. Ah, caray, ¿cómo es eso? Los celos de familia, no entiendo. Sí, que la familia no permite que otra persona se acerque a ti. Así. En este caso, la pareja, amigos, trabajos. Sí. Muchas veces la familia incluye los celos. ¿De qué hablas, Rucho? De los celos que estamos hablando ahí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Vamos con los mensajes rápidamente. Tenemos un mensaje medio inquietante, payaso Rucho. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un mensaje que, vaya que. Que está presionando. Dice para acá, buenos días, buenos días, chicos. ¿Será para esta cabina o para los DJ FM, que son más chavos? Ya desde ahí digo, ¿será para nosotros? ¿A qué se refiere? Porque dice, buenos días, chicos. Porque yo chico no soy. Soy grande. Pues yo voy, pues yo soy medianón. Cuarenta y cinco, cuarenta y cinco, yo creo que es. Bueno, yo, sesenta y ocho, sesenta y ocho. ¡Ahí te voy, López Obrador! Cállate, espérate a cumplir los sesenta y nueve, hombre. Dice, hola, buenos días, chicos. No sé, no sé el día de hoy cuál es el tema, pero yo tengo una duda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será lo mismo el amor de tu vida y tu alma gemela? Y si existe diferencia, ¿cuáles son? O sea, ¿el amor de tu vida y tu alma gemela es lo mismo? No, 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 no. El amor de tu vida y tu alma gemela. ¿Cuál es la diferencia, payaso Rucho? La diferencia es que el amor de tu vida lo fabricas tú, o sea, tú lo creas tú. ¡Qué bárbaro! ¿Qué, qué, qué cosa? ¡No, hombre, perfecto, perfecto! Oye. El amor de, el amor de tu vida lo fabricas tú, lo creas tú. Sí, porque tú lo, con tu idea, ¿no? Tú te dejas enamorar, sí. Sí, tú te enamoras, dices, ay, esa mujer es el amor de mi vida, pero no es tu alma gemela. Tu alma gemela tendrá que ser alguien que a lo mejor ni vive contigo, pero piensa parecido que tú, o es el complemento, porque el otro día platicábamos, acuérdate que no necesitábamos ser igual que la pareja, o pensar igual que la pareja. Ajá. Entonces, pensar diferente para que se complementen los dos, Ajá. Tanto en la relación humana. Sí. Como en la relación laboral, lo hemos platicado, o sea, tiene que ser diferentes para que haya un acoplamiento de, de toda la maquinaria, así. Entonces, no es lo mismo el amor de tu vida que tu alma gemela. No, yo digo que no. ¿Por qué? Porque comentas tú que el amor de tu vida es lo que, lo creas tú. Sí, dices tú, por ejemplo. Del que te enamoras, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, no. Ay, el amor de mi vida era fulanita, en la primaria, en la secundaria, era el amor de mi vida. Ajá. Ajá. Pero no fue el amor de tu vida, o sea, una, era una ideología nada más. Ajá. Y tu alma gemela. La pareja con la que vives. Sí. Realmente no estabas enamorado en la infancia. No, y ¿sabes qué es lo que llega a pasar? Que te casas con el amor de tu vida, pero de, a los tres, cuatro, cinco años, a medio camino, te encuentras a tu alma gemela. Mira, ¿cómo le haces? Ay, ¿cómo le haces? Exactamente. ¿Cómo le haces, mi querido amigo? Porque entonces tú sientes... Te casaste con el amor de tu vida. ¡Guau! Es que, o sea, mami, es el amor de mi vida. Pero es borracho. Pero no, ay, se le va a quitar, mami, o sea. Ay, pero te golpea. Ay, pero despacio, mami, o sea, es el amor de mi vida, o sea. Pero es mujeriego. Ay, mami, pues es que está guapísimo, o sea. ¡Hello! Es el amor de mi vida, o sea. Pero no te da de comer. Ay, yo, ¿cómo pongo, mami, o sea? Todo lo que te digan, lo vas a refutar. Todo, todo, todo. No hay algo que tú digas. Él es bueno. Es cierto, ¿no? Pero bueno. Ahí está contestada la respuesta. A nuestro parecer, mi querida amiga. A nuestro parecer, porque no, ahorita van a salir. ¡No estoy de acuerdo con Rucho! Pero bueno. Rucho, quiero mandar un saludo antes que se me pase, porque de verdad que me da mucho gusto saludar. Antes que nada, estos saludos que ayer fuimos a visitar a personas allá en su casa, llevándoles los productos, vas pa' afuera, que llevamos. Así es. ¿No? A domicilio. Y quiero mandarle un saludo para la señora Betty de la Carranza. Señora Betty de la Carranza, que todos los días nos escucha. Señora Betty, muy conocida allá en la Carranza. Sí, está en todas las puertas de la colonia. Está, doña Betty, muy, muy, este, muy contenta de escucharnos, señora Betty, allá en la Carranza, que fue vecina del tejedor de muebles, ¿cómo se llama? De Martín Córdoba. De Martín Córdoba. De Martín Córdoba, que en paz descanse. Martín Córdoba, un radioescucha. Ha sido, ha sido, ha sido, pilar de ese programa del vacilón de la fiera, Martín Córdoba, que te vamos a recordar siempre, Martín Córdoba, al igual que a Chabelo, que ayer me informaron que Chabelo falleció también. No me di. Sí, hombre, mi gordo Chabelo, que le mando un saludote, un radioescucha, híjole, eh, buena onda, no problemático, no chismoso, no, 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 este, creador de, de, de problemas, él muy tranquilo siempre, mi gordo Chabelo, que le mando un saludote y que en paz descanse, que, eh, un saludote para toda la familia, yo me acabo de enterar ayer que Fernando Huerta me, me escribió y me comentó, y, y bueno, pues, lamentamos mucho esa, esa pérdida allá en la Carranza, que íbamos mucho a su, a su negocio de Chabelo, íbamos mucho, por allá íbamos a controles remotos, íbamos a enlaces, íbamos a promoción de boletos para la fiera, el evento, y siempre nos atendía muy bien, siempre. No, y siempre estaba. Estaba al pendiente Chabelo, que le mando un saludote muy especial, y pues, pues, bueno, por allá, cuando nos toque, nos vamos a volver a encontrar Chabelo, ¿no? Que no sea pronto, por favor, porque tengo cosas. Por ahí, cuando nos toque, Rucho, ¿no? Que no vas a decir si es ahorita o es pronto o es. Tengo que darle de comer a los gatos. Por eso. Bueno. Señora Betty de la Carranza, un saludote muy especial, gracias por escucharnos, a su hijo, que le mandó sus roles más para afuera, que le mandó un saludote, y, y, próximamente por allá nos estaremos viendo. Una pasada, por ahí nos detenemos a tomar agua con usted. Un agua muy sabrosa, Rucho, ¿eh? Fría, muy rica, ¿eh? Simple, pero muy rica. No, pero... Muy rica. Agua de pinaja. Normalmente nosotros no tomamos agua, puro refresco, y, y, champán, y vinos, y, ¿no? Y, cho, cho, y el rey Cañitas, ¿verdad? Pero nos dio un agua ayer tan simple, tan sabrosa. Ah, qué sabrosa agua, y me dice, imagínate, y es de la llave, vinieras a probarla de garrafón, me dijo. Y es de la llave, vinieras a probarla de garrafón, más sabrosa, me dijo. Ay, señora Betty, qué terrible es usted. Y a su hijo también, que estaba ahí, parece que es stripper su hijo, ¿no? Sí, sí, salió. Sin playera y... Luciéndose. Es un sugar puppy. Apantallándonos con su abdomen plano. Bueno, saludos para el amigo también que estuvo ahí con su mamá, cuidándola como debe de ser, felicidades, ¿eh? Y para la señora Rosalía, no, Roselia, señora Roselia, del artículo 123, señora Roselia, que ayer quiero, quiero dar gracias a Dios, porque la señora Roselia, del artículo 123, ayer me llamó a su casa para que firmáramos el contrato para darle show el 31 de diciembre, que esto augura, payaso Rucho, que el 31 de diciembre estaremos trabajando, recibiendo el año 2021. Señora Roselia, el 31 de diciembre a la una de la mañana nos quiere trabajando en su evento, ahí en un salón de fiestas que contrató para 30 familiares que van a estar con su respectiva distancia, en un salón, con su sana distancia, y vamos a ir nosotros ahí el 31 de diciembre, bendito Dios, ya la agenda empieza a revivir. Ay. Gracias. Y el domingo no sabemos, el domingo aún no sabemos si vamos a estar en el bautizo de Jimmy, el camarógrafo, porque está con que cae el depósito, cae el depósito, pero a mí se me hace que la suegra ya le dio el dinero a Jimmy. Ya, y se lo debe haber gastado. Jimmy tenía que pagar, no sé qué tantas deudas tiene ahí en el mercado Hidalgo, que parece que agarró dinero y ahora está. No, es que tiene otras. Y ya me habló su suegra, me dijo, ya te dio el depósito mi yerno, y yo le dije, ya, 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 señor, ya, ya. Pero el domingo parece que allá, ¿en dónde va a ser? ¿En qué colonia? En la reserva. En la reserva. Estaremos, estaremos allí. Vamos a estar en la reserva, trabajando en el bautizo de la niña. De la niña. Sí, yo estaría a las tres y media. Tú vas a estar a las tres y media, ¿qué va a ser mesero? ¿Cómo a las tres y media, niño? Es que yo, yo soy el que trae a la gente de las greñas a la fiesta. Entonces los voy a traer a todos. Voy a ir jalando. Véngase, véngase. No, hombre, ¿cómo crees? Al contrario, ese comentario no va. Al contrario, deberías, deberías de no dejar pasar. Sí, vaya, toda la colonia llega sola. Toda la colonia va, yo fui una vez al otro cumpleaños. Sí. No, hombre, toda la flota, por eso voy temprano. Muy bien. Porque toda la flota está. Tú vas a comer, no seas hipócrita, vas a comer, no mientas. El sábado, el domingo, el domingo estaremos allí. Allá en la reserva vamos a estar trabajando. Y el sábado, el sábado estaré allá en Boca del Río, allá con el jefe de tránsito, estaremos allá. Muy bien, perfecto. Bueno, me voy al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, aquí en el Bación de la Fiera. Así que señora Betty en la Carranza y señora Roselia, por allá nos vemos el 31 de diciembre en su salón de fiestas. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos. Y nos vamos rápidamente con la complacencia musical de un amigo que nos ha estado pidiendo durante mucho tiempo. Una melodía, Payaso Rucho, que hoy lo vamos a complacer, por fin ya se nos hizo. Ahí está para nuestro amigo Radio Escucha, que nos ha pedido el tema durante días y días y días y días y días, fruto robado en la voz internacional del Payaso Rucho. Yo me enfrenté al destino, buscando tu cariño. Y que sigue usted escuchando el vacilón de la fiera. Así es esto. Hay que estar de chaperones, Rucho, ¿qué nos queda? De chaperones. ¿No? ¡Qué modo! Pero bueno, vámonos rápidamente. Hoy es la condenación final del tema del día de hoy. Hoy en el vacilón estamos hablando de... Los celos. ¿Usted ha tenido parejas celosas, posesivas? Personas que lo acosan, lo siguen, lo persiguen. Cuéntanos su historia, llama a cabina. Llama a cabina al 2010-105 o 2010-106. Tu opinión es importante. Ahí está la información el día de hoy. Y nos vamos a la condenación final, dígame. Dicen que, por ejemplo, en las relaciones homosexuales... En las relaciones homosexuales, sí. Es muy peligroso los celos. Son más violentos. Más violentos. Más violentos. Ah, sí. Sí. Eso dicen. Y que una mujer celosa, pues es peligrosa, ¿no? Una mujer celosa es peligrosa. Pero un hombre celoso es más peligroso. Más. Por la violencia, ¿no? Más. Ahora también se dice... Oye, hablando de todo un poco. Hablando de todo un poco. Me mandaron un... Me mandaron un meme... No le entendí, payaso, Rucho. Meme de diño. No, no, no. Un meme de esos de... Ah, de chiste. De chascarrillo, sí. Que ahorita lo voy a... A ver, contesto esta llamada mientras... Hola, bueno. Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Sí, dígame. Habla Tigre Toño. Tigre Toño, dígame. Hasta que Rucho me cantó frutos robados. Ya, ahí está. Complaciendo. ¡Hurra! Ya lo tenemos ahí. Muchachos, una... Una porra para frutos robados que... Eh... Ya tenía rato, ¿verdad? Ya. ¡Porra! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Otra, otra, otra. Próximamente... ¡Hip, hip! ¡Hurra! Víctor, dígame. Próximamente vamos a hacer las canciones de mi mamá, pero en dueto. Las canciones de mi mamá, pero dueto. Sí. Quiero mandar saludos, papi. ¡Hurra! Muy bien. ¿De qué habla Rucho? ¿De qué habla Rucho? No sé, Rucho, anda en su... Vaya, volando abajo. Pero bueno. Las canciones de mi mamá se llaman. Porque este disco son las canciones que le gustaban a su papá. Sí. Ahora va a ser el disco de las canciones que le gustaba a su mamá, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Quiero mandar saludos, José Rín. Sí. Para mi esposa Natalia, que está en casa. Para la familia López Marín. Y para el grupo de Servitax y Sola Norte. Para Jimmy, Pimpón, Pablito, Tyson, El Sombra, José, etcétera, etcétera. Y que quisiera decir, Rucho, me cante una canción de La Santanera. Oye, ya te cantó Fruto Robado. ¿Por qué? Pero, o sea, tenemos más familia. Tenemos más familia. ¿Quiere que me cante? Ajá. Luces de Nueva York. Luces de Nueva York. Órale, pues. La vamos a programar, ¿sale? Órale, pues. Órale, mi hermano. Tigre Toño, te mando un saludote. Gracias, papá. No, gracias a ti por llamar. Gracias. Dice Víctor y Rucho, buen día. Saludos para La Gran Cima. Saludos para La Gran Cima, que todos los días no se pierde el programa La Gran Cima. Para los Juanes de la Reserva 1, gracias. Sí, claro que sí. Para La Gran Cima, le mando un saludote muy especial. Dice, hola, buen día, Víctor. Te pido dos charolas, hoy, Dios mío, este hombre, cree que soy paradería. Vamos en el programa, si es un programa de radio, ¿sale? No me queme. No me queme, como, panadero el pan. Panadero el pan. Es que no entiendes esto. El cambio de personalidad es hasta las dos. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde, en lo que, fíjate, como si fuera Superman. Ajá. Sale, baja las escaleras, se despide de Nabor. Ajá. Y una vez que da la vuelta por Ocampo, se pierde entre los pilares del edificio. Ajá. Y cuando sale, ya sale ¡Víctor Wonka! Así es. Con la caseta. Ayer me tuve que cambiar de locutor de radio a Víctor Wonkas en un, en una, aquí en un pilar de... Sí, de caseta de teléfono. No hay, no hay caseta de teléfono. Le dije a Rucho, no hay nada, y este, y me dijo, no hay nadie, y me meto, salí rápido, transformado. Así es esto. Pero bueno, vámonos rápidamente, le voy a enlazar con, me voy a enlazar con el flash informativo, payaso Rucho. Ok. Pero, regresando, vamos a terminar ya... Con el tema. Mándeme. Con el tema. Sí, así es. Regresando, vamos a terminar con el tema, y... Y hay un tema que ahorita nos acaba de decir esta, esta chica, acerca de, el amor de tu vida, y... ¿Qué? El amor de tu vida, y... Y el amor de tu vida, y el alma gemela. Y el alma gemela, entonces vamos a platicar acerca de todo eso. Así que, me voy rápidamente, me voy a enlazar con el flash informativo, déjeme usted checar a ver cómo van. Claro que sí, es alimentación inteligente. Alimentación inteligente, muy bien, va. Ellos están todavía en su rollo. Van el desayuno. Van el desayuno, tranquilos. Ya son las once de la mañana, vamos a hacer tiempo en ese momento, así que, vámonos con esa llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Kiran Labenón. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién habla? Habla el morado. El morado, dígame usted morado. El hidalgo. De la corona hidalgo, perfecto, morado, dígame. Buenos días, señor Lucho. Buenos días, señor morado. Pues morado sí tengo la cara. Enamorado. Enamorado. La chilanca. Enamorado, sí, enamorado, no el morado. Muy bien, dígame usted, señor. ¿Cómo estás, señor Víctor? Buenos días. Buenos días. Bien, bien, todo bien, trabajando, como debe de ser. ¿Cómo va la ventita? La, la, la qué, perdón. Su venta, su venta. Ah, la venta. Va, va bien. A ver, Lucho, está confundiendo radio con panadería. No entiendo yo. Está confundida con Willy Wonka. Willy Wonka viene hasta la tarde. Sí, es en la tarde. Ese señor, ese señor Víctor. Son las tres sombras de, 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 de Grey. De Grey. A ver, aquí son tres, locutor, panadero y, y show. ¿De para ti? De Jarochito, faltó Jarochito. Sí, 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 sí. Ah, sí son cuatro. ¿En dónde estás, este, morado? Ya no sé ni cómo llamar, ya no sé, es que ustedes, ustedes, ustedes dos entienden, pero yo no, 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 no les capto yo a ustedes, o sea, ¿cómo le digo? A Marillos, hoy, hoy, hoy se siente morado a Marilloski y, y, y ya no sé si dirigirme a él como a Morado, como él dijo, o a Marilloski, o, 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 o vamos a ponernos igual todos para poder platicar, si no, no vamos a poder hablar una, una conversación, no. Verdoski. Sí, vamos a ponernos Verdoskis todos. Me da gusto escucharlos, no se saquen de onda, don Víctor. Me da gusto hablar, me da gusto escucharlos a ustedes dos y a sus siguientes, este, que están ahí en la radio, en la televisora, pero. Qué bueno. No, me da gusto, vaya, no se, no se imagina el gusto que me da escucharlos. No, pues nada, para decirle, este, buen día, señor, mamá, y hola, Ruchito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, a Marilloski. Y un saludo ahí para la tortería, amiga, donde está la Chilaquiles, chambiando ahorita. Muy bien, ¿cómo se llama? ¿La qué? La Chilaquiles. La Chilaquiles, muy bien, bueno, pues le mandamos un saludo para la Chilaquiles, sale. Ya hay que trabajar, Rucho, no hemos hecho nada, Rucho. No, no se ha hecho nada. Nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. No hemos llegado a la conclusión de que se conviene tener una tóxica de esposa. Don Ignacio, le mando un saludote, Don Ignacio de Serviespit, gracias por estar con nosotros. Don Ignacio, saludos de Serviespit, saludote para él. Don Nacho. Claro que sí, vámonos al corte comercial, regresamos con más para entrar de lleno. Tenemos mensajes, no sabe usted la cantidad de mensajes que nos llegaron el día de hoy. Dos. Pero no importa, hay que leerlos. Dos. Pero no importa, hay que leerlos, la cantidad. La cantidad es responsabilidad de usted, la calidad y responsabilidad de Rucho y mía. ¿Te acuerdas de ese comercial? Oye, te daban ganas, yo era un niño y me daban ganas de emborracharme, la verdad. No, no, y había comerciales que hicieron historia. La cantidad es responsabilidad de usted, la calidad y responsabilidad de Rucho y mía. Había comerciales que quedaron grabados en la mente de las personas, como uno que conozco que dice, Callejón Pipi, la número, ¿quién sabe cuánto, cuánto, cuánto? Así es. Sí, ese es un... ¡Que se sepa, que se sepa! Ah, también, por favor. Había uno que decía, Cómprame, soy tu pavo de Navidad. ¿A poco hablaba el pavo? Estaba allá abajo, en Independencia. ¿En serio? ¿Estaba? ¿Ya no está? No, ya no, ya no existe. Cómprame, soy tu pavo de Navidad. Era una relojería, y tenía un guajolote así mecánico, grandote. ¿Se acordaran algunos ancianitos como yo? Ajá. Que yo era chavito, mi mamá me llevaba por ahí, por Independencia. Estaba la famosa panadería Independencia. ¿Qué recuerdos? Vendían soletas, sí, sí, vendían soletas, que eran unas como galletitas. Ajá. Me compraba mi mamá un paquetito, y ahí caminábamos, y estaba delante esta famosa relojería, donde estaba el pavo que decía, en Navidad, casi en Navidad lo ponían, y decía, Cómprame, soy tu pavo de Navidad. ¿Pero con ese tono lo decía? Sí, con ese tono. ¿Así como bobo hablaba el pavo? Así como bobo. Porque era un papo bobo. Ah. Entonces ya... A mí me encantaba caminar por Independencia en Diciembre, porque me encontraba yo a Santa Claus. Santa Claus. Era otro mundo. Me tomaba la foto con él, qué bárbaro. Y siempre le decía, ¿Por qué no me trajiste mis juguetes? Y me decía, ¡Jo, jo, jo, jo! Este año, pórtate bien y te los traigo. Y me volví a portar bien, y nunca me los trajo, Ruch. Bueno, pero eso era común, Víctor. Por eso ahora lo veo, y ahora me lo encuentro. Y mira, ni lo saludo, ni lo saludo. ¿Eh? No, ni lo saludo. Pero no era... Nada más en la representación. Nada más, sí, 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 de todas maneras. Pero cuando eres niño, piensas que él es el que llega en la madrugada. Cuando tú eres niño, piensas... Porque el niño dice... Hay una foto con la representación de Santa Claus. No, tú piensas que él es Santa Claus. No, no, no. Ahí te va, fíjate lo que estás diciendo. No necesita llegar con un traje rojo. No te oigo, estás muy triste. ¿Qué pasó? No, no necesita llegar con un traje rojo. Él llega toda la Navidad... Bueno. ...de acuerdo a como tú lleves tu vida de... de... alegre, de contenta. Había años que no me llevaba nada Santa Claus. Nada. No, pues así es. Y yo le decía a mi papá, papi, pero ¿por qué no me trae nada Santa Claus? Y dice, es que no tenemos chimenea, niño. ¿Cómo va a entrar? Digo, pues déjale la puerta abierta para que entre. Dice, van a entrar los ladrones de aquí de la colonia. Y nunca entró Santa Claus. Nunca entró. Este año no va a llegar, se lo comento a los niños, no soy mal agüero, pero... ...recuerda que este año estamos con toda la situación del COVID-19. ¿Y no van a venir? Él. ¿Ah, él? Él por lo menos. Santa Claus parece que no va a llegar porque tiene obesidad, no puede salir. Tiene obesidad. La vacuna. Y aparte, tiene muchos años. Recuerda que las personas con edad avanzada y con obesidad las mantienen en su casa. No están trabajando, no están laborando. Oye, pues que más de año. Están resguardados. Entonces, Santa Claus, este año, niños, por cuestiones de salud, no va a salir Santa Claus como cada año. Que mande un Oompa Loompa. Esa es otra película, niño. Es la fábrica de chocolates. Willy Wonka, Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Bueno, me voy al corte porque tú nada más me atrasas y no me ayudas de asignar. Voy al corte, niño. Voy al corte. Buenos días. Ah, ya colgaron. Qué bárbaro. Bueno, aprovecho para irme rápidamente con los mensajes de WhatsApp que tenemos también muchos mensajes. Saludos al costurero Gavilán del Sur y a las costureras de Sanatorio La Luz desde un lugar de Dubai. Adelante, papi. Ahí está de ser Becky. Oye, donde ande Becky molesta, donde ande Becky. Se supone que ya no está en Veracruz, ¿qué pasa con Becky y Rucho? Anda viajando. Ella es ya internacional. Es una lata internacional. Una lata internacional, créanme usted. Una lata internacional. Le mandamos un lote para Becky que está fuera del... No sabemos dónde se encuentra. No sabemos porque ni... Ella no quiere decir por cuestiones legales, por deudas, por cobradores. No quiere decir. Pero donde se encuentre, que esté bien, que le vaya bien, que le vaya... Dios mío, que le vaya bien a Becky porque si le va mal regresa. Que le vaya bien, que le vaya bien. Por favor, ayúdala. Porque si le va mal regresa. Ay, no sabe usted. Usted va a decir, ay, qué mala onda. No, no, no la conoce, de verdad, no la conoce. No sabe usted, pero bueno, dice por acá, saludos a mamá Florencia y a Caritina. Que vamos de viaje, ya muy pronto llegamos al bello puerto de Veracruz y como siempre, escuchando el vacilón. Un saludo para ellos, claro que sí. Saludos para Miguel de Valle Alto y a la familia Borbonio Sosa. Familia Borbonio Sosa, un saludo muy especial. Saludos cordiales para Jimena Salgado, la muñeca, desde Jalapa, Veracruz. Muy bien, Jalapa que saluda a la muñeca. Perfecto, ahí lo tenemos. Hola, buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, licenciado. Buenos días, dígame, ¿quién habla? Habla Richard. Ah, Richard, aquí estamos, dígame usted. Licenciado, nada más para felicitarlos por su excelente programa, un saludo para Juan Carlos que está duro trabajando y sonro también. Sí. Y también para felicitar a mi hermosa, mi hermosísima y amigaza Guadalupe Lara que es su cumpleaños el día de hoy. No me digas que es cumpleaños de Lupita Lara. De Lupita Lara, así es. Borrachera seguro, Lupita. Borrachera seguro, Lupita. Ya sabes. Qué barrio. A ver, mariachi, marimba y de todo, de todo. Perfecto, muy bien. De todo un poco. Vamos a tener también Globofexia. No me digas que... Globofexia con un payaso internacional también. No me digas que va a ir el payaso Rucho. De luz. Oye, va a estar la fiesta, entonces... De luz, que... Oye, licenciado, todo de cachete. Perfecto, muy bien, bueno, pues ahora Lupita Lara, un... Anótame el nombre, por favor, este payaso Rucho, para que a las doce del día le pongamos las mañanitas a Lupita Lara, consentía del vacilón, Lupita Lara, que hoy está cumpliendo años. ¿Eh? Ok. Muy bien, perfecto. Así es, licenciado, aquí estamos dándole duro y excelente día. Estamos en contacto. Buen ombligo de semana. Sí, así es. Estamos en contacto, Richard, saludos y gracias por avisarnos que hoy está cumpliendo años, Lupita Lara. Ay, no, no, no sabe usted, tres camiones de Cheves se van a parar hoy en su casa. Tres camiones, Rucho. Uno para Richard, uno para ella y otro para algún vecino por ahí que se acerquen los vecinos a la pachanga, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Hola, bueno, buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días, licenciado Víctor Sánchez, habla su compadre, Mister May, llegó con la diversión. ¿Cómo está, licenciado? No, no, no te recuerdo, ¿quién eres? Dios de mi vida, ¿pero cómo voy a creer eso? Pues tantos años que han pasado, Mister May, tantos, tanto tiempo que que nos abandonaste. de andar vendiendo las tortas de elote y andarlas haciendo y entre la radio y entre todo, somos vecinos y ni nos vemos. Somos vecinos y no nos vemos, qué barbaridad. Y ahora, muy decepcionado, Mister May, muy decepcionado. ¿Pero por qué? Porque te hemos puesto como el asesor financiero, te hemos puesto como el emprendedor del año. ¿Y luego? Y resulta que ya me enteré que ya cerraste tus negocios y te fuiste ahora de cajero a un súper. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos por partes. No me fui de cajero a un súper, soy el director general del súper. El director general, oye, pues a mí me dijeron, ya, ya, Mister May, ya cerró todos sus negocios, ahora, ahora ya, ya es cajero de, de, de un súper y sale a buscar cambios y no sé qué tanto rollo y ya te comen la gente de por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, el director general del súper no hace lo que usted acaba de mencionar. Es más, señor, también le hablo para decirle que próximamente tenemos aquí la presencia física de sus productos. Qué bárbaro. Entonces, ya, ya cambiaste de giro y todo entonces la cuestión financiera. no cambié de giro, regresé a mi giro que originalmente tenía. Ah, o sea, lo del negocio de los antojitos fue momentáneo. Exactamente. Fíjate bien, tu asesor de finanzas te dice, ¿sí? Tienes que saber en qué momento vas a cerrar un negocio y en qué momento lo vas a mantener y en qué momento y qué tipo de negocio vas a abrir. Ajá. ¿Sí? Cuando empezó la pandemia, yo todavía pude solventar los compromisos de tener un negocio. Sí. ¿Sí? Cuando se alargó la pandemia, los números ya no me daban para los gastos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Cerrar el local, pero ¿qué pude hacer para evitar esa renta y los gastos de ese negocio? Hacerlo en casa y dar servicio a domicilio. Ajá. ¿Sí? Cuando tú te, cuando tú dices, no, para el siguiente mes me compongo, no, el siguiente mes me compongo, entonces empiezas a trabajar con números rojos. Y cuando empiezas a trabajar con números rojos, entonces, en lugar de salir de sin negras, empiezas a acumular deuda. Entonces, yo me salía a tiempo, me salía a tiempo. Hay una nueva oportunidad de crecer, pues hay que entrarle, hay que entrarle, compadre. Oye, es cierto que en estos tiempos que el público no se preocupe si no puede ahorrar, que lo importante es sobrevivir ahorita en esta situación. Exactamente. es correcto eso. Es el lujo o el gusto de salir a comer los fines de semana en algún lugar, bueno, ahora no salgas, quédate en casa. Sí. Tú tenías un estatus social, por decir que ibas al restaurante, a la cafetería, que te echabas de vez en cuando algún mantojito, no lo puedes hacer. Sí. Y eso va a evitar no que ahorres, sino que no gastes más de lo que estás teniendo. No es cierto. A ver, tenemos aquí, está refutando aquí el comentario, vamos a ver. Porque yo vi al empresario. Permítame, permítame, le voy a dar los micrófonos, permítame. Nos vamos del otro lado del estudio, porque parece ser que Payaso Rucho no está muy de acuerdo con el comentario de Misermay. Vamos a escuchar. Yo no estoy de acuerdo. Adelante, Payaso Rucho. No estoy de acuerdo en lo último que dijo, porque yo lo vi comiendo en un lugar de alto nivel. ¿A quién? Al señor empresario, Mr. May, a su esposa. Así es. Y no soy chismoso. Lo vi que llegó a comer bastones. Porque había 40% de descuento, Rucho, pero el día que no haya, no va a ir. A ver, licenciado. Sí. Yo no fui por el 40% de descuento. Yo fui porque hice probar ese, bueno, saber el sabor y ese lugar. Yo no fui por el descuento que la verdad yo me sorprendí cuando me hicieron el descuento. Digo, señor, ¿de qué es esto? Es un descuento por inauguración. Ah, ok, ok. 40% estaban dando, ¿verdad? El importe íntegro, no quiero un descuento. Bueno, entonces a lo que voy, entonces a lo que voy, las personas que están preocupadas porque no han podido ahorrar dinero, que no se preocupen que sobrevivan en esta temporada con esta situación económica que estamos pasando, que no se preocupen porque no pueden ahorrar dinero porque se quedaron sin nada. Muchas personas, muchas, incluyendo al payaso Rucho, incluyéndome yo, todos los ahorros, todo el colchón, todos los guardados que se tenían, se tuvieron que sacar en esta, en estos casi ocho meses de, de, de crisis, con este virus, y, y, y muchos se quedaron en cero también. Y el mejor ejemplo es usted, licenciado, el mejor ejemplo es usted. ¿No estaba usted de casa, oía todos los días en un café de alto nivel tomando su lechero y disfrutando de una canilla? Todos los días, mi hermano. ¿Y ahora, dónde estamos, toma su lechero y su canilla? Ah, en la tienda cero por por cero, cero por por cero, cero por por, todos los días, voy por mi café en el cero por por cero. Ahí acabamos. Y desayunamos, y desayunamos, y desayunamos ahí con el rey del pambazo. Tú, no, no, tampoco hay que caer tan bajo. ¡No, no, oye! ¡Por favor! No, 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 licenciado, o sea, pero bueno. Entonces, la situación está como para que usted administre. ¿Por qué, por qué vamos a aprovechar la llamada de Mr. May para la asesoría financiera? No gaste lo que se ha acostumbrado a gastar en otros tiempos, para que usted pueda hacer rendir su dinero. Dice el dicho que entre más ganas, más gastas, y menos te alcanza. Entre más ganas, más gastas, y menos te alcanza. Sí, muy bien. Sí es cierto, Mr. May. Eso es cierto. Yo he ganado mucho dinero y me lo he gastado y no tengo nada. Sí. Y he tenido poco dinero y he sobrevivido y tranquilo. Ahora, somos muy dados a elogiarnos del pasado o de la persona que le vemos el progreso. No tenemos que elogiarnos del pasado porque el pasado ya pasó. No, yo es que antes yo tenía carro último modelo. No, yo es que antes me sentaba en los buenos restaurantes. Ah, ¿y ahora? Y ahora, sí, ¿no? O sea, el presente es el que vale, no el pasado. El pasado es historia, ¿sí? Y el futuro es incierto. El presente. O sea, no, es que yo era un gran señor de traje y corbato y de pipa y guante. ¿Y ahora qué eres? Uno de pantalones lo escribía con playera tipo polo. Que no tiene nada que ver. Pero no puedo ir a ese sancho. Que no tiene nada que ver la forma de vestir, pero sí. No, no, pero me refiero a que la posición económica. Es que es pura ropa de marca, o sea, es lo... Sí. Y ahora es pura ropa de paca, ¿no? Sí, no, el pasado no importa, ya lo que pasó ayer no importa. Lo que importa es lo que hacemos hoy y lo que vamos a hacer mañana. No importa lo que pude. Y bueno, pues si ya usted está en el súper, pasaremos a ese súper a que nos fíe. No, 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 no empieces, Rucho. No empieces, por favor. No tiene una interferencia por ahí. ¿No tiene libreta él? No, él no tiene libreta, pues si él, vayan, él no es como el rey de pambazo que a todo mundo le fija y nadie le paga. No, permítame decirle que el sistema que tiene este, este negocio no permite y no da crédito y no permite que haya, nada, ¿eh? Claro. O sea, aquí un chicle y tienes que pagarlo. Perfecto. Muy bien. Mr. May, pues muchas gracias por el asesoramiento que nos acabas de dar en ese momento para todos los que estaban preocupados por no poder ahorrar dinero y a todos los que... Lo que acabas de decir es muy cierto, ¿sí? Además, en diciembre va a haber muchas restricciones. A lo mejor no lleguen los reyes por la pandemia, a lo mejor no venga Santa Claus porque no lo dejan sacar, salir de la frontera, porque tú sabes que Santa Claus vive en el Polo Norte. Que están prohibidos varias canciones navideñas. Por ejemplo, la canción está de Benamica esta Navidad. Está prohibida esa canción. Ay, no, esa no. Pero esa no pueden. Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no pueden cantarla de Benamica esta Navidad? Porque te dicen quédate en casa. ¿Cómo que ven a mi casa esta Navidad? Ya no, quédate en casa esta Navidad. Ah, ok, 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 ya, ya, ajá, muy bien. ¿Sí? Ah. Oye, entonces tampoco va a haber entonces tampoco va a haber el piloncillo que hacen, ¿no? Este, ese que dicen ¿cómo va esa canción, hombre? Que agarras la vela y este, y tocas la puerta y tú cántase afuera de la puerta y los adentro de la casa. ya no puedes pedir posada. ¿Cómo? ¿Cómo era la canción? ¿Cómo es la canción? En el nombre del cielo os pido posada. Ya no vas a poder decir en el nombre de la pandemia ya no te doy posada. Ajá, ya no te puedo dar posada ahorita, por lo menos este año por la situación. ya nos quitó dos segundos de tiempo que no, 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 no fue nada, ¿sí me entiendes? Bueno. Ay, Dios mío. Mira un saludito por favor, un saludo a la señora Normangélica que está internada un poquito delicada. No me diga Normangélica, señora Normangélica, le mando un saludote. Pero que le eche los kilos, que le eche los kilos, que no se mapachurre. Muy bien, que le eche los kilos, aunque esté muy delgada. Siempre se ha cuidado la señora Normangélica. Le mando un saludote que es radioescucha y le mandamos buena vibra. Mi sermán, le mando un saludote y gracias. Mucho gusto saludarte. Ah, espérame, espérame, espérame. Posdata, como dicen uno, no, posdata. Ya hay fecha para que ahora sí se cumpla lo que usted está pendiente con honor del padrino y nada más que les digo que ya hay que pagar, hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Rucho? Es el último padrinaje que yo tengo. Pero si ya Teno está grande. No es el bautizo para Teno, entiende, es para Yusei, para el más chico, para el más chico. ¿Cuántos años tiene Yusei? Diez años. Diez años y apenas lo va a bautizar. Imagínate, ¿no? Y a mí me está exigiendo que ya se tiene que pagar. Ay, han pasado diez años, compadre, y no lo has bautizado, o sea, no urge, ahí tiene una gran ventaja usted, que con un solo pago va a ser tres cosas, bautizo, confirmación, primera comunión. Y boda. Imagínate que yo le hubiera molestado cada vez de una cosa y primero bautizo, luego confirmación, hubiera usted gastado más licenciado. O sea, un solo traje, un solo pago, o sea, tres por uno, para que me entienda. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto se va a pagar por todo eso? Si no te dio pena, si no te dio pena, decirme que fuera yo padrino, dame el costo ya. Entre la fiesta, porque hay que hacer un desayuno, yo siento. El traje de mayo. Calcula de unos ocho mil, nueve mil pesos. Bueno. ¿Cuántas topes de lo que hay que vender? Bueno. Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, bueno, se pegó la señal. Bueno, se cortó la llamada de mi señor. No, 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 no. Ay, se cortó la llamada de mi señor. Es que... No, ¿sabes qué, Rucho? No, le voy a pedir un favor al público. No puedo ser padrino, yo no, 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 yo tengo mala suerte para el padrinaje, yo tengo mala suerte. Yo nunca veo a los ahijados. ¿Tienes ahijados? Claro que tengo ahijados, ¿Tienes ahijados? Claro, el hijo de Luis Torres es mi ahijado. El hijo de Luis Torres es mi ahijado, este, Jacob, que le mando un saludo para Jacob, que es mi ahijado. Nada más, nada más. Que creo que lo vi el día del bautizo, y creo que lo vi en un semáforo, me parece. Ahí, ¿Qué así? Iba en el camión, y creo que ahí en la ventanilla, padrino, padrino, y creo que me gritó, me da el ray, y yo, no te oigo, y yo, ¿Qué pasó? y me, me da el ray usted, y, ay, luego me hablas, le dije, porque no lo escuchaba, ¿No? Este, los hijos de Roberto Requena, de, la compañía telefónica, de mi papá de Roberto Requena, también los hijos de él, también que no, 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 no vayan, me lo encontré, los vi, el día del bautizo, y me lo encontré, un día en el antro, que fuimos a trabajar, te acuerdas, ahí en Cuauhtémoc, ahí nos lo encontramos, en ese antro, que padrino, que no sé qué, este, mi domingo, no me ha dado, cómpreme un pomo, y ahí le compré su botella, al hijo de Requena, a Mejado, este, Carlos, Charlie, y ya, no lo sé, o sea, yo no sirvo, pero no tengo el tiempo, no, no tengo el tiempo, yo sé cuándo lo voy a ver, ¿Eh? ¿Te han invitado? ¿Me han invitado qué? A ser padrino, sí, me han invitado a ser padrino, pues yo, yo, a veces lo ha rechazado, sí, 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 pero me dice, el maio, fue una, una insistencia, porque el niño, hasta ponía al niño, es que mi hijo, si no fuera por mi hijo, que quiere que tú seas el padrino, no te dijera yo nada, ¿Verdad? Hijo, que tú quieres, y el niño, ¿De qué? Hijo, de que, de que tú quieres que sea tu padrino, Víctor Sánchez, ¿Verdad? Y le pelaba los ojos, y el pobre niño, espantado, o sea, el niño no quiere, el niño no es el niño, se me hace el niño, Rucho, yo, y luego hay que ir a pláticas, y luego que hay que ir a la misa, y luego que hay que pagar, y luego que, que yo no tengo tiempo, yo no tengo, ya les dije, que hay que pagar ahora los, el papeleo, habla con el padre, dile que, que le llevo tortas de elote, que le llevo roles, que no tengo dinero ahorita, ay, estamos en una situación que, yo no sé, no hay dinero, habla con el padre, dile padre, ¿sabe qué? Ahí le va a traer unos roles, y ya, ¿Cuántos? no, 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 Rucho, no, es que no hay dinero ahorita para andar, 10 años, espero, ahora le urge, ya, le urge, ya, bautizarlo, chulo, ahí me veía los domingos, llegábamos de los shows, y tenía que ir los domingos a las 10 de la mañana a la misa, y el padre regañando, todavía voy a que me regañe, el padre, no tiene que llegar temprano, porque si no, qué responsabilidad le va a enseñar, ay, por favor, Dios mío, vamos a enseñar la vida, al ahijado, yo ahorita no tengo dinero, Rucho, tengo dinero yo para eso, ¿eh? Teno ya sabe de la vida, que no es Teno, que no es Teno, que no es el hijo de Mike Teno, es el otro, ya, a mí no me diga nada de padrino, ni yo no soy padrino, yo no sirvo para eso, ¿eh? Nunca veo a los ahijados, no hay tiempo, vamos a encontrar, regresamos, ahora quiere que le compre yo el traje a Mike, que porque, ahora ya las cosas ya cambiaron, que ahora, el padre dijo, que el padrino le compra el vestuario al niño, y a los papás, nada más imagínate, no, 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 yo no puedo, que no, que no, que no, ya me está mandando mensaje, Víctor, ¿quieres ser mi compadre? No, no puedo, no, no puedo, es que no puedo, y cuántos somos así, Rucho, que, 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 que te haces compadre, y, y, y no visitas a los compadres, no visitas a los ahijados, no hay tiempo, no, fíjate, trabajamos todos los días, todos los días, no, no, y es costumbre, fíjate, yo tengo, un padrino, que en la época de, de mi papá, ajá, era su, su, compadre, mi padrino, Reinaldo, creo que se llamaba, fíjate, no sé ni cómo se llama el padrino, imagínese usted nada más, nada más lo vi, fíjate, lo vi el día de, de que me bautizaron, sí, con la confirmación, sí, sí, la confirmación fue, y este, y lo vi, como, cinco, seis veces en las, en las cuetas que se ponían, todos los fines de semana, sí, se juntaban las familias, ajá, y ahí estaban, ah, compadre, ya perdí la pista, de este señor, nunca más regresé a Poza Rica, ahora se, se elige un padrino, vaya que sea, hogareño, lo elige el papá, ¿eh? ¿cómo que lo elige el papá? ¿no lo eliges? bueno, sí, los papás, pero tienen que, tienen que, tienen que tener ciertas, características, una persona, para ser padrino de mi hijo, ¿cuáles son las características? una persona, seria, responsable, honesta, eh, buen padre, de familia, ¿no? que dé buenos ejemplos, pero por ejemplo, ¿por qué? porque va a ser, el papá, es el que, digo, perdón, el padrino es el que viene, que va a fungir como padre, en el momento que el papá original, no sé, no esté ya, en, en esta vida, el padrino, queda a cargo de la hija, o se supone, ¿no? Pégate al micrófono, Rucho, por favor, aquí estoy, es lo que dicen, que, que el padrino se debe ocupar, moralmente, de lo que el padre, falta, pero no, yo ni a mis hijas, yo, no a mis hijas, ni las veo, o sea, imagínese, o sea, ¿qué ejemplo soy yo para padrino? Yo apenas hace dos años, que empecé a conocer a mis hijas, dije, oye, ¿tú eres mi hija o qué onda? ¿Por qué vienes tan seguido a mi casa? Yo le dije, papá, pues soy tu hija, nada más que tú viajabas mucho, y nunca te, vaya, nunca volteaste a la cuna, yo le dije, pues sí, pues avísame, porque yo no sé quién eres, vaya, hace dos años, las, las estoy empezando a conocer, vaya, vaya, pues imagínate, yo las quería, las quería arrullar la semana pasada, y papá, ¿qué te pasa, hija, es que nunca te arrullé de niña, quería yo, ay papá, por favor, o sea, imagínate, los, los que, los que tenemos una vida, tormentosa, como yo, que tengo, cinco hijos, como dices tú, que ni siquiera pude verlos yo, a mis hijos, voy a ver a mis ahijados, no puedo, por eso yo no tengo, compadres, nunca me invitó nadie, ah, esa es otra historia, es otra historia, me voy al corte comercial, si alguien, eh, quiere, verdad, eh, ser compadre de Rucho, para que por lo menos tengas uno, Rucho, no te puedes morir, si tener un compadre, si tener un ahijado, por lo menos, no soy bien así, no, no soy muy partidario de eso, del compadrasgo, uno, un ahijado, por lo menos, que el, que el, que el niño diga, mi padrino, no, es el payaso Rucho, prefiero ser ahijado yo, vamos a un corte, regresamos, dice por acá, eh, Víctor, mi hijo va a cumplir, treinta y tres años, ah, ya se eliminó, bueno, se arrepintió, se arrepintió, lo eliminó ahorita, bueno, vámonos con otro mensaje, buenos días, Víctor, eh, y Rucho, bonito programa, ustedes me, me hacen el día, saludos para doña Chawi, y doña Marta, de parte de César, los escuchamos aquí en Martínez de la Torre, un solote para Martínez de la Torre, saludotes, Víctor, ¿quieres ser mi compadre, de primera comunión, de mi hijo? eh, continuemos, dice por acá, excelente día, saludos papá, Víctor y Rucho, Dios los bendiga, siempre les mando un fuerte abrazote, y por cierto, muy rico sus roles, y la torta de elote, muchísimas gracias, atentamente, Meche de las Brisas, saludos para ella, claro que sí, saludos para Meche, saludos para, panadería, mándeme, que quiere chambear Meche, hombre, quiere chambear Meche, sí, que le consigan una chamba, a ver si se puede reportar Meche, por favor, si eres tan amable Meche, reporta cabina, dos veintinueve, veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve, veinte diez ciento seis, ¿no? Bueno, dice, saludos para Panadería Miguel, saludos para Panadería Miguel, que nos escucha, Panadería Miguel, dice por acá, Víctor, buen día, saludos a todos en cabina, ¿podría por favor ponerme las mañanitas, porque hoy es mi cumpleaños, y me gusta, me gustaría mucho oírlas, gracias, Hildalú, vamos a, anotamos Hildalú, el nombre de Hildalú, que cumple años, muy bien, vamos a escuchar este, este audio, ¿qué dice? Escuchemos. Te voy a pedir un favor, licenciado, que por favor, este, necesito saber si puedo contar contigo, para que seas padrino de mi hija, la más chica, pero tú no vas a pagar ni un peso, ni el huello, ni nada, todo corre por mi cuenta, por favor, para que este, se lo comentes al, al señor, este, al señor May, por favor, todo corre por mi cuenta, nada más ocupo tu presencia. Mira, Rey del Pambazo, primero que te paguen, los que te deben. No quiere hacer fiesta, ¿quieren hacer fiesta, y no hay dinero? Está, está como Jimmy, que quería hacer fiesta, para bautizar a su hija, y le dijo a su ser, ¿de dónde vas a hacer fiesta, si, si no hay dinero? A últimas, todo lo terminó pagando la suegra, toda la fiesta, la terminó pagando la suegra, hasta el show del Jarocho, terminó pagando la suegra, qué bárbaro, no, no puede ser posible, qué barbaridad, vamos por acá, mensajes que nos llegan, Víctor, quiere ser mi compadre, de cartones de Chévez, no, 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 no puedo, no, no tengo tiempo yo. Ándale, ándale, así también, así se acostumbraba, por ejemplo, en Poza Rica, que te invitaban, de padrino, para unos 15 años, y llegaba el padrino, oiga, venimos a verlo, ¿verdad?, para ser padrino, a ver si gusta usted. cuando estaba la fiesta, cuando estaba la fiesta, en el casino petrolero, llegaba y a la entrada estaba uno así, con un palito que hacía, toc, toc, ante ustedes, el padrino de vino, bravo, pasaba, al ratito llegaba, ah, lo anunciaban, o sea, el que no, el que no era padrino, no, no, nada, o sea, es como para decir al público, mire usted, el que va a entrar, es el que pagó tal cosa, ¿no? No hombre, era una lista, padrino de cerveza, padrino de copa, padrino de vestido, no me digas, padrino de anillos, en serio, padrino de arras, no nos invitabas, al ingeniero, porque, tú eras acá, eras este, no sé, obrero general, pero tú querías, este compadre, fuera el ingeniero, invitabas al ingeniero, al supervisor, y se llenaba, esa casa estaba llena, mira, todo está bien, Rucho, todo está bien, pero levantarse a las 10 de la mañana, para ir a misa, ¿no? Y estar al frente, con, con, con este, con el niño que vas a bautizar, y que siéntate, y que párate, y que híncate, y que siéntate, y que párate, y que híncate, y que siéntate, que párate, estás crudo, Rucho, y eso ahora te pone a hacer aerobics, no, pero ya es virtual ahora, no, bueno, no, ya, ya es presencial, yo fui como a 7 misas, Rucho, no, no sabes, no, 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 cuando el padre tomaba, cuando el padre tomaba, o sea, cuando se hacía la consagración, y, y tomaba el vino, párate, tú querías, saboreabas tú, vayas, te encantabas crudelio, esa hora, ¿sí me entiendes? Se oía hasta los hielitos del padre, que es una cosa terrible, terrible, padre. Padre, falté yo, padre. Pero bueno, tengo mensajes de Cumbala, permíteme, Tadito, déjame checar, porque por aquí vi Cumbala, dice, saludos, saludos mi hermano, y Rucho, oye, ¿le puedes mandar una felicitación a mi gran amigo, a mi gran amiga Lupita Lara? Uf, no me digas. ¿También? Ay, Lupita Lara, eres terrible, terrible Lupita Lara. Saludos mi hermano y Rucho, oye, ¿le puedes mandar una felicitación a mi gran amiga, a mi gran amiga, escucha, a mi gran amiga Lupita Lara, y las mañanitas, por favor, y si te hace algún pedido, de lo que ella quiera, todo corre por mi cuenta, ella ya sabe, que aquí vive, y no paga renta. Muy bien, oye, dale las gracias, este, a Cumbala, por el desayuno. Muchas gracias, porque ese bufet estuvo. Muchas gracias, Cumbala, ya fuimos. De perrón, de perrón. Sabroso, Cumbala, gracias. Salimos como a las, tres horas de haber entrado. Sí, porque estábamos esperando, que nos volviera a dar hambre, para seguir comiendo. Como era bufet, comimos doble. Así es, bueno, rápidamente me voy con más mensajes, tenemos muchos mensajes, este dice, buenos días, Víctor, yo los escucho todos los días, soy de, y, de, y Pax, y me hacen reír, y las mañanas, Selena, se pasan rápido, escuchándolos. Saludos a Rucho, muy bien, muchas gracias. Víctor, un saludo para el pintor, que te escuchamos desde, Guatesca, Potos, desde la Guatesca, Potosina. Desde la Huasteca, Potosina. Ah, por aquí dice, ah, sí, Huasteca, perdón, es que ya, Huasteca, sí, Huasteca, Potosina. Perdón, perdón, muy bien, así son los hombres, no se aguantan, son chillones, hasta eso, le ganamos las viejas, atentamente, Radio Escucha Escondida. Dice por acá, el hombre, Víctor, el hombre celoso, no sufre por lo que ve, el hombre celoso, sufre por lo que se imagina. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. El hombre celoso, no sufre por lo que ve, sufre por lo que se imagina. Víctor, ¿quieres, quieres ser mi padrino de bodas? Solo me falta el salón de fiestas y el chupe. Vamos con otro mensaje. Víctor, soy Carlos L.C., mira, Carlos L.C., mi amigo, Carlos L.C., pues ya, ya esperaste, ya espérate para la boda del hijo de May, para que sea cuatro por uno, así te ahorras todo lo de la boda. No, no, no está terrible, está la situación muy difícil. Y todavía me faltan tres domingos de ir a la iglesia. Me faltan las pláticas, me faltan las reuniones, y que convivir en una excursión, ay, ¿a dónde me va a ver usted conviviendo en una excursión? O sea, no, no puedo, no, ay, no tanto, no rucho, vaya, tan bonito que era, compadre, compadre, ahí jado, y, y su billete de a mil, y de a quinientos, o sea, cuando se podía, cuando se podía, cuando se podía, sí. Ahora dice que, hay que, hay que, el padrino la pone los bolobanes, ahora hay bolobanes en el bautizo, que dicen que hay que, no, 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 es bolo, bolo, que avienta las monedas. Ah, no son bolobanes. No, 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 es que yo no sé, rucho, yo no, yo no sé. No, el bolo es, que tú tienes que llegar con una bolsa llena de monedas. ¿Y eso para qué, o qué simboliza, o qué? Para alincársela a los niños, eso significa, ajá, que va a haber abundancia en la vida del bebé. ¿Cómo va a haber abundancia en la vida del bebé? Si en ese momento me están quitando las monedas que tanto estuve ahorrando, Rucho. Ah, no es un rollo, vaya es un rollo. ¿Y ya cuando el padrino es de caché? Yo quiero que me hable un padrino que diga, yo soy padrino y visito a mi hijado cada semana, cada quince días, tengo convivencia con los compadres, viajamos juntos, convivimos, estoy al pendiente de mi ahijado, o sea, no existe, Rucho. Una, una ahijada de veinticinco años, que se busque uno por ahí. No, digo, papadrinarla, pobrecita. Ay, por favor, Rucho, estás jugando nada más. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Hola, ¿quién habla? Doña Santa. Doña Santa, no me cuelgue, voy al corte comercial y regreso con usted inmediatamente. Bueno, le esperé mucho, te sigo esperando. No me cuelgue, no me cuelgue, regreso con usted. Vamos al corte, regresamos con Doña Santa, la llamada telefónica que tenemos aquí en espera, y regresamos. Me da mucha alegría el día de hoy padrinar, fíjate, padrino sin querer, sin querer, sin querer, a mi compañero McFly, que el día de hoy sale su publicidad al aire, en el cual me gustaría que usted pusiera mucha atención en ese spot, y de verdad vale la pena adquirir su material discográfico. McFly, con toda la buena vibra, vámonos al aire, sales en ese momento, y mi ahijado, que no me pidió ir a misas, ni juntas, ni, ay, cóprame un traje, porque va a salir comercial al aire, no, no, McFly me dijo, por favor, apadríname ese spot, y con la vibra positiva que manejamos, lanzamos en ese momento, y eso, esto que dice así, atención, mucha atención, Estados Unidos, apoyen al talento veracruzano, Estados Unidos, no me lo dejen solo, estás perdiendo el tiempo, pensando, enamórate de nuevo, con Miguel Granados, amorcito corazón, disfruta de boleros imprescindibles, al estilo de Miguel Granados, Miguel Granados, enamórate de nuevo, adquiere tu disco, a través del Facebook, Miguel Granados Locutor, o al 2292, 127022, fueron tus manos, o tu voz, sigue escuchando, La Fiera, 94.1 FM, recuerde el nombre, recuerde el nombre, por favor, que acaba usted de escuchar, recuérdelo, ¿lo recuerdas? Payaso Rucho, el nombre, dije, recuerda el nombre, es que a mí ya se me olvidó, ¿cómo se llama este chucho? McClay, pero su nombre, su nombre, Miguel Granados, recuérdelo, porque si es usted como yo, se le va a olvidar, Miguel Granados, recuerde el nombre, porque este muchacho, lo vamos a ver en las grandes ligas, escúcheme lo que le estoy diciendo, lamentablemente, no todo es fácil, no todo es fácil, me permite Rucho, nada más dame chance tantito, no, nada más, nada más, bueno, está bien, adelante, vamos a escuchar el comentario de Payaso Rucho, adelante, que es la voz, del regreso, ¿desde qué regreso, señora Teresa? Del regreso del amor perdido, del regreso del amor perdido, porque él canta puras canciones románticas, románticas, y el estilo que tiene, la tesitura de su voz, muy bonita, muy bonita, muy clara, ya deberíamos de, ahorita con esa pandemia, como no hay, es que se puede hacer mucho con McFly, mucho, mucho, pero también este muchacho, hace otras actividades, es muy mujeriego, no, fíjate que no, todo lo contrario, todo lo contrario, ¿es hombre griego? no, es papariego, porque está en su casa como papá, cuidando a su, a su hija, o hijo, no sé, no recuerdo qué tiene, entonces está muy al pendiente ahí, de la mamila, de los pañales, de la comida, McFly es un chavo responsable, ¿no? Y que, yo siento que va a pegar este, muchacho, ahorita, imagínate, acaba de contratar spot, de radio, para lanzar, su campaña discográfica, pero fíjate cómo empezó Rucho, y se lo voy a comentar al público, porque somos de confianza, cuatro, cuatro spots, nada más contrató, uno hoy, ya pasó, ya, uno hoy, uno mañana, y uno pasado, y el último va a pasar en fusión, en sábados de nostalgia, y me dijo, échame la mano, nomás tengo para cuatro spots, para que me apoyes ahí en la, digo, sí, McFly, cuatro spots hoy, pero mañana pasado, vas a contratar patrocinio del programa, escucha lo que te digo, cree lo que te estoy diciendo, porque si no crees lo que estoy diciendo, no va a pasar, ¿tú crees que llegue a ser novio de Belinda? ¿Quién? McFly, pues tendrá que tatuarse el glúteo, ¿dónde se está tatuando? ¿dónde? ¿eh? ¿en dónde? ¿dónde? En el pecho, creo, ¿no? En el pecho, sí, ¿qué tú no sabes? ¿no estás en el mundo conectado, Rucho? Ay, nunca veo esas dos. Lupillo Rivera, se tatuó el rostro de Belinda en el pecho, y el otro muchacho, hombre, este, ¿quién? Palazuelos, creo, no sé quién, yo no, Palazuelos, yo no sé quién es el novio de ahorita de Belinda, el, el, ¿cómo se llama el Francisco Javier, ¿no? ¿cómo se llama el novio de Belinda, ¿eh? ¿Nodal? ¿eh? ¿Nodal? No doy, no doy con el nombre, ¿cómo se llama? Cristian Nodal. Ah, Cristian Nodal, sí, cierto, es él, 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 Cristian Nodal, se tatuaron, se están tatuando, y toda la información, encuentro, se da en el portal de la fiera, triple W punto, la fiera punto MX, se tatuaron, y parece que en el glúteo, se están tatuando el corazón, con el nombre de la persona. Víctor, está mejor, mira, vamos con la máquina azul, y le llevas una foto de la novia de ese momento, que te haga una camiseta, sí, no, no, y le andas trayendo mientras sea tu novia, cuando ya sea tu novia, te quitas esa camiseta, la botas, te pones otra. No, 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 eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien, no está bien. Bueno, está bien, vamos con la máquina. McFly, te deseamos mucho éxito, y esperando que el público, eh, adquiera tu material discográfico. Estados Unidos, echen la mano McFly, echen la mano McFly, está, eh, muy entusiasmado con ese material discográfico, la fiera, Grupo Paso Radio, lo está apoyando, cuatro spots, imagínese, cuatro, cuatro spots contra todo, pero ahí se ve la intención, de querer hacer algo, ¿no? Cuando usted lo vea, dile felicidades, este McFly, por, por la campaña publicitaria que lanzaste, de cuatro spots, uno hoy, uno mañana, uno pasado, y uno en, en, en sábados de nostalgia, asesorado por Víctor Sánchez, porque yo le dije, tú tranquilo, cuánto tienes, para cuántos tienes para invertir, y me dijo, pues, híjole, para cuatro, me dije, con cuatro empezamos McFly, con cuatro empezamos, sí, ¿qué pasó, Rucho? Está bien, ¿eh? Está bien, digo, esa risa, ¿por qué? no entiendo, no entiendo, por eso no entiendo, yo también quiero contratar, yo le voy a, yo le voy, yo le voy a, a este, a patrocinar, cuatro spots más, ¿a McFly? a McFly, cuatro spots más, yo no sé tú, yo no sé tú, que te haces el iluso, cuando otra persona normal diría, yo le patrocino tantos más, yo le patrocino, cuatro más, no mientas, Rucho, son cuatrocitos varitos, ¿eh? No mientas, yo hago, acceso a trabajadores, acceso a trabajador, cuidado, es acceso a trabajador, no podemos dejar, que para que hace mucha, tiene que triunfar, para cuando esté en el, el escenario, diga, súbete, vente, vente para acá, que nos lleve, mañana, no va a ser un spot, mañana van a ser dos, no, le pago los cuatro en un solo día, para que ataquemos fuerte, ¿verdad? Toda la tarde, ¿eh? Toda la tarde, no, 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 tampoco tengo cuatro, cuatro, si él puso cuatro, yo le pongo cuatro, como amigo, vaya para apoyarlo, mira, vendría haciendo, vendría haciendo, cuatro tortas de lote, cuatro tortas de lote, no importa, podemos hacer, sí, un, este, Miguel Granadotón, a ver, ¿por qué, Rucho, esa mentalidad, sí, espérame, de padrino, de fiestas, ¿por qué, Rucho? Es que no, ya ya quítate esa mentalidad, de, padrino de spot, Víctor, padrino de spot, estaría bien, no, que le cueste a McFly, que le cueste, que sufra, para cuando triunfe, disfrute del éxito, ay, ¿a poco todos los que triunfan, tienen que sufrir? Claro, para que te sepan, recuerda que para llegar a la rosa, están las espinas, ay, sí, pero no, ya, para llegar a la colonia, está el empedrado, el andador empedrado, recuerda, claro, no tenemos que sufrir para triunfar, o sea, ¿por qué la mentalidad de que, mira cómo sufrió Juan Gabriel? No es que sufra, no, no es que sufra, es que te cuesta llegar al triunfo, te cuesta, pero te cuesta porque te cierran las puertas, la gente que no te da oportunidad, pero cuando lo logras, lo vas a disfrutar, a ver si me cerraron la puerta, pero me colé por una ventana, eso es lo que le voy a explicar a McFly, te va a costar mucho trabajo McFly, mucho trabajo, se van a encontrar impidiosos, que van a decir, ay, yo no sé para qué canta, no, 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 podrán hablar de McFly, que es medio gay, y lo que usted usa, que es muy educado, pero, ¿podrá hablar usted lo que quiera de McFly? Ay, que se ve rarito, que, que, que muy educadito, muy metrosexual, sí, lo que usted quiera, pero jamás podrá usted hablar de la voz que tiene McFly, perdónemos, perdónemos usted, pero siempre hay un envidioso, y, y el que, y lo tienes ahí cerquita, ¿sabes? Y lo tienes cerquita, y dices tú, ay, mi amigo, y ese es el envidioso, sube de perro, ¿de qué habla Rucho? Yo no entiendo, de verdad, pero, que no dejan crecer a la gente, entonces McFly, McFly que no haga caso, mañana, yo, tu amigo, te voy a, cuatro spots mañana, para ti, voy a contratar hoy en la empresa, cuatro spots más, para mañana, para McFly, para que se distribuya, porque, pues vaya esta campaña que contrató McFly de cuatro spots, pues no, no, no va a dar mucho resultado, pero es que fue una campaña primaria, primaria, vámonos al corte, regresamos aquí en el vacío de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM, regresamos, no le cambie. Quiero mandar un saludo muy especial, a mi madrina, hablando de, de, de padrinos, quiero mandar un saludo a mi madrina, que, 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 no, ya me mandó un mensaje, que ingrato soy, que, que, que no la valoro, que, que me olvido de ella, que, que madrina crees, este, payaso, la presidenta, la presidenta del Chico Veracruz, que le mando un saludo a la presidenta del Chico Veracruz, que, nos está sintonizado todos los días, ella no se pierde la programación de la fiera, le mando un saludo, a, ahora sí que, a una gran señora, que, está al pendiente de un servidor, a su esposo también, le mando un saludo muy especial, a su hija, a su familia, a su yerno, a todos, los que nos sintonizan, y que, pues bueno, te mando un saludo también a ti, dice que tú, tú eres también como su ahijado, segundo, dice. Gracias, gracias, qué bueno. Así que, pues bueno, ahí está, ahí está para, la presidenta del Chico Veracruz, señora Antonia, le mando un saludo muy especial, muchas gracias, por todo el apoyo, que me ha brindado, en esta pandemia, le mando un saludo muy especial, y de corazón, y hoy sorpresas que da la vida, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, hola, ah sí, perdón, 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 se va, doña santa, doña santa, le gusta la guaracha, le gusta la pachanga, y le gusta el vacilón, tin, tin, doña santa, buenos días, buenas tardes, dígame usted, adelante. No, pues para decirte que yo estoy celebrando, el día de la costurera, para que me ponga las maneras, así como no, sí, claro que sí, tengo el radio aquí en el costurero, esperando a ver cuándo me contestaba, una costurera, muy conocida, en la colonia 21 de abril, 21 de abril, que es la colonia, donde vive, la señora santa, y que es costurera, de alto rango, cuidado, de alto nivel, cuidado. Bueno, Víctor, muy modestamente, pero pues no de alto rango y todo, pero ahí la hago. Mire, señora santa, déjeme trabajar a mí, déjeme. Ah, bueno. Si yo digo de alto rango, usted tiene que creer que es de alto rango, porque no necesita usted, vaya, trabajarle a, a grandes personalidades para ser de alto rango, usted con don Pancho, el de la tienda, con Pepito, el de las caguamas, y doña Ofe, que hace las garnachas, vaya, porque tenga usted trabajo, con eso, nos vamos del otro lado. Y aventé traje de carnaval también. También. Mire usted, mire, para que vea. Sí. ¿Cuántos años de costurera, doña santa? Como 20. 20 años, ya tiene usted ya la práctica, ya. Ya sabe usted hasta con la luz apagada, lo que tiene que hacer. Oye, no vas a creer, pero hasta sin ver, y es un santa uno la aguja. ¿En serio? La aguja de la máquina de veras. Pues ya tiene usted la práctica, ya, ya, ya. Ya nada más ahí. Muy bien, doña santa, ¿y cómo ha estado? ¿De salud? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, aquí en Cerradita, saliendo nomás a lo esencial, escuchando tu programa, y saludando a todos los amigos aquí, que van pasando, y ya saben, ahí lleva, hay que salir, adelante. Muy bien, perfecto, bueno, pues. Consenta. Qué bueno, señora santa, qué bueno. Muy bien. Me divierto mucho. Qué bueno, señora santa. Le mando un saludote, y felicidades, por ser el día de la costurera, a usted que trabaja desde hace 20 años, la costura. Estoy trabajando ahorita. Ajá. Sí, aquí tengo el radio, digo, a ver a qué hora me contesta. Aquí estamos. Muy bien. Se puso el trabajo. Bueno, pues le mando un saludote, doña santa. Igualmente, salúdame a Rucho, a McFly. Saludos, saludos, doña santa. Quiero mucho a McFly. Claro que sí. Muy bien. La casquita, que lo quiero mucho también, a toda la palomilla de saxitas, que dicen que, la mayoría de allá se quejó conmigo, porque dicen que llaman, y no contestan, bueno, es que es muy ocupado, le digo. Sí, pero bueno, para todos, siempre está ocupado el teléfono. Y mírase, no cuelga, para que entre otro llamado, o sea, esa es la situación. Mientras esté alguien al aire, no entra otra llamada. Me merece un ratito. Mándame le saludo a los taxistas, serio. Claro. Mándame le saludo a los taxistas. Muy bien. De parte de doña santa. Perfecto, doña santa. Y a la flota del muelle. Claro que sí. Adiós. Hasta luego, doña santa, muchas gracias, cuídese mucho, y muchas felicidades por el día de la costurera. Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. Ay, hola, buenos días, Víctor. Buenas tardes, ¿y quién habla? Ay, soy yo, la culebra. Digamos, ay, la culebra, y vamos. Digamos, culebra, adelante. Pues, respecto a lo que estabas platicando en la mañana, de lo de la media naranja y de las personas que sepan, bueno, la otra parte de la persona. El amor de tu vida, el amor de tu vida o tu alma gemela. Así es, bueno, yo de hecho, mi otra alma gemela, es mujer, y yo pues, soy homosexual. Ajá. Esa es mi alma gemela. Y respecto al amor de mi vida, el amor de mi vida, ha sido tú. Qué bonito. Graba tu disco y promocionate aquí. Ya ves que ahorita la modernidad es que con cuatro spots se lanzan al estrellato. Cuatro spots. Uno hoy, uno mañana, uno pasado, y uno en sábados de nostalgia. Enroscate. No, no me enrosco, señor. Es para demostrar que con la persona que quiere salir adelante no importa. ¿Con cuánto? No importa. Le mando un saludo a Manfly, que siga con su triunfo, porque Manfly ya está en la cima de la cúspide. Ya está, ya está. Hay que apoyarlo a Manfly, porque sí tiene talento, vaya, ahí sí hay que apoyarlo. No hay que apoyarlo, no como otros. Bueno. Ok. Oye, Berrucho, hablando de talento, me acordé de ti, me acordé de ti. ¿Qué pasó? Hablando de talento, me acordé de ti, y resulta que tú vendiste los CDs, pero de una manera muy tecnológica. Ah, sí, ¿no? Muy moderna, ¿no? Yo vendí muchos. Pero no podían salir de tu casa, y sin embargo los vendiste por WhatsApp. Sigo, sigo vendiendo. Cuéntame, cuéntame eso, ¿cómo está? O sea, por redes sociales, me pedían las canciones. Permíteme, Betadito, este, Culebra. Te mando un saludote, pido para toda la bandera. No, 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 no te vayas, escucha lo que va a decir este, Payaso Rucho, o tienes cosas que hacer. Espero, espero. Ok, bueno, espera ahí, por favor, para que escuches cómo, cómo tenemos que adaptarnos, es un ejemplo de cómo nos tenemos que adaptar a la nueva modalidad de vida. Payaso Rucho, material discográfico, como le hacía para, para distribuirlo en las disqueras más famosas, en, en los lugares donde venden CDs, ¿no? Que ahora son el Callejón de Reforma y, y González Pagés. ¿Cómo lo iba a distribuir? No podía, ¿no? Entonces, optó por una nueva técnica, que es la técnica cibernética. ¿Cómo le hizo para vender CDs? Platícame Rucho. Pues, eh, hicimos la, lo que fue la promoción de que, el que quisiera escuchar, las canciones de Meapa, se las íbamos a mandar por redes sociales, al módico precio de 10 pesotes por canción. ¡Qué bárbaro eres tú! 10 pesos por canción. 10 pesos por canción. Y como el disco trae 12 canciones, pues serán 120 pesitos. Hoy está muy bien. Oye, pero espérame, si yo nada más quisiera 5, ¿puedo comprar 5, o 3, o una nada más, en 10 pesos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, si lo compras el domingo, te regalamos una de cri-cri. Sí, mis queridos amigos, se me hace nada más, ahí lo tenemos. pero sí. Muy bien. De Estados Unidos me compraron mucha gente. Muy bien, bueno. Así debería de ser McFly, así debería de ser McFly, para seguir invirtiendo en publicidad, así debería de ser. Le dije a McFly cuando estábamos allá, sí. Véndelas así, porque... Estados Unidos, este, cómprele McFly sus, sus canciones, 10 pesitos. Para que siga invirtiendo en publicidad, y, y bueno, sobresalga este muchacho. Y más fácil, no tienes que andar en la calle, te llegan a tu celular, y eso de ahí lo conectas a lo que tengas. A lo que te... Sí, y ya siempre lo vas a tener en tus equipos, siempre. Ay, permíteme, Tadito Rucho. A ver, Culebra, ¿qué pasó? Dime, porque ya estamos ocupados aquí. Víctor, sí. Nada más para decirle, bueno. Claro que sí. Aprovechando. Muy bien. Lo que se requiera McFly, le podemos hacer publicidad a nosotros también, como taxistas que somos, con nuestro público, bueno, con nuestra gente que se sube. Sí. Y sí, yo pienso que McFly solito se vende. Sí, eso McFly, cuidado, McFly nada más es, le falta dirección a McFly, dirección y un bañito, porque luego viene despeinado, viene así como, como sin rasurar. Le hace falta dirección y un bañito. Bien dado el baño, bien dado, se vea que viene McFly alineado, ¿no? Entonces, porque vaya, todo lo demás tiene presencia, tiene altura, tiene, tiene blancura, tiene... Carisma. Juventud. Carisma. Carisma. Está guapo. Lo que dijo él. Yo no puedo decir, porque yo soy una persona seria, soy una persona seria. Soy una hija. Soy una señora de respeto, ¿no? pero efectivamente. McFly, yo me lo imagino con un smoking a McFly. Fíjate, ahorita, ahorita que yo me recupere, le voy a comprar un smoking a McFly. Le voy a comprar un... ya que te recuperes, ya McFly triunfó. No, no, no me digas eso, Ruchio. No me digas eso, porque me espantas. Me espantas, niño. A ver, sastrería Romo, por favor, mis amigos Romo, necesito que, necesito que, que por favor, me vengan a tomarle, vengan a tomarle medidas a McFly. Romo, le voy a mandar a hacer un smoking, y lo vamos a, lo vamos a lanzar a los eventos cinco estrellas. Puro evento cinco estrellas, puro evento cinco estrellas. Sí, 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 va a ser un smoking de caché. No creas que va a ir a cantar el domingo a Jimmy, ahí en la reserva, en su fiesta. No, no, no. Víctor, ¿y qué tipo de estrellas? Polonias de caché. Víctor, mándeme usted. ¿Y qué tipo de estrellas? Pues, pues, estrellas de, vaya, de glamour, estrellas de alto rango, ¿no? Estrellas de bicicleta. Los dos, fíjate que los dos, están muy malos. Mejor me voy al corte, gano más yéndome al corte, regreso rápido. Dice por acá, mira, Sastrería Romo, ya se reportó, ya estás, ¿cuándo vamos? Muy bien, me voy a poner de acuerdo con McFly, para ver qué día, ¿en qué colonia vive McFly? ¿No sabes? Creo que vive acá por Chibería. Sí, para que, para que le tomen. Fraccionamiento Chibería, por favor. Fraccionamiento, porque tiene usted esa idea. Es cantante. Sí. Pintor que pintas iglesias, píntame angelitos negros, que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Salud para todos mis amigos, prietos, que me están escuchando, que también se van a ir al cielo, no se preocupen, tranquilos. Prieto. Al negro de la reserva. Oye, felicidades negro de la reserva, me reparó el aire acondicionado, excelente. Parece menso, pero no. ¿Eh? Parece menso, pero no. Oye, oye, respeta, por favor. No, no, por eso, respeta al negro de la reserva. Y a su jefe, al dueño del taller, un saludo muy especial, muchas gracias. el jefe dirigiendo desde el sillón. No, no importa, Rucho, para eso es jefe, para eso ya trabajó lo que tenía que trabajar. Cambia en el valero. No importa. Te digo, oye, no le puedes poner un yo-yo, porque yo el valero casi no le, dijo, no hombre, son valeros de autos, es otra cosa, es que yo el yo-yo sí le hacía yo más, o sea, tenía yo el trapecio, el columpio, el perrito, en el yo-yo. En el valero casi no, no, nunca fui bueno en el valero, pero bueno. El valero era más de zona rural. Sí, pero era, era unas acrobacias muy buenas en los valeros, que le mando un saludo a toda la gente que jugó valero. Bueno, negro de la reserva, ingeniero, ingeniero negro de la reserva, cuidado, ingeniero negro de la reserva, me dejaste hacer el aire acondicionado, pero vaya, hasta le puso aromatizante, Lucho, que al día de hoy, al día de hoy, y hasta este momento que me trajo la camioneta aquí al centro, un aroma, ay, no sabes tú de torta de huevo, torta de huevo, que me dejó adentro, torta de huevo, me dejó adentro, Lucho, comió torta de huevo adentro de la camioneta, lo arregló también, que yo tengo frío todavía, sí, para que vea usted, se desayunó una torta de huevo ayer adentro de mi camioneta, con el aire acondicionado prendido, que para que, para probar que estuviera jalando bien, y me dejó, ay, un aroma de huevo en torta, no sabe usted que bárbaro, ay, negro de la reserva, es terrible, dice por acá, hola lindo día, Víctor Payaso Rucho, les pedimos saludos para las chicas trabajadoras, Claudia, Liz y Patti, los escuchamos todos los días, y nos hacen el día más ameno, ameno, muy bien, gracias, ameno, saludos para toda la bola de golfos, de TNG, en especial para los mecánicos de Payol, son unos golfos de parte de Mike Wazowski, Mike, es Mike Wazowski, es el de la caricatura, creo, ¿no? Dice, concéntrate Víctor, estás en zona de lectura, y nada has leído, estás, mira, saludos para la ciudad de México, Víctor, para al Alberto Victoria, y sus dos hijos, a Londra y Jesús, que nos están escuchando, te retiras del micro, ajá, a la ciudad de México, muy bien, la ciudad de México, bueno, también ya vamos a poner las mañanitas, ¿no? Permíteme, si nada más déjame aquí sacar estos, que dice Víctor, un saludo de parte mía, soy Denzel, no me pierdo su show nunca, muchas gracias Denzel, muchas gracias, yo quiero, yo quiero el disco de McFly, vivo en North Carolina, ¿cómo le hago para que me lo envíe? Mira mi amigo de North Carolina, te lo vamos a enviar a través de WhatsApp, te lo vamos a enviar las canciones, ¿cuántas, cuántas canciones trae el disco de McFly? No sé si 11 o 10, no estoy seguro, bueno, va a ser por WhatsApp mi amigo, necesitamos este, el número de McFly, para dárselo aquí a North Carolina, Estados Unidos, apoyen por favor a este muchacho, talento de, esa canción que canta McFly, que dice, que dice, ¿cuál, cuál? ¿Cómo dice Rucho? La canción de McFly, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Eh? Besa de mucho, como si fuera esta noche, la última vez, de barito, ¿no? Esto fue un, de barito, ¿no? Fíjate que a McFly lo debemos de, de direccionar a las serenatas virtuales, Rucho, no puedes llegar a la casa de la novia, McFly, debajo del balcón, te lleva a la serenata, y cuidado, McFly es decente, McFly va y da serenata, no como otros, que contrata a usted, para llevarle serenata a su novia, y termina amarrándosela, ay no, tenemos unas historias, había un mariachi que cantaba media cuadra, a ver Rucho, no quiero que menciones nombre, por favor, porque no se escucha, no menciones nombre, eso nada más es así de subliminal, contratan al mariachi, va al mariachi, y el cantante, guapo, elegante, vestido de charro, venía de Córdoba, de Córdoba, Veracruz, para despistar, vaya, de Córdoba, de Córdoba, y llega y canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero, tu novio me mando contigo, yo te canto aquí mi cielo, vine para conseguirte, y empezó el cantante, bueno, resulta que terminaron la serenata, la chica bajó, el cantante empezó a hablar con ella, y le dijo el cantante, el mariachi, adelántense, ahorita los veo allá, en el soca, en el soca, lo digo, en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, uy Dios mío, que, uy que veninosa, Iris, se paró a un lado, del mariachi, y el mariachi, oye, pero tenemos otras serenatas, dijo, adelántense, que aquí, voy a, adelántense, ahorita los acercamos, pues se quedó con la chica, ahí platicando, resulta que, que, a la semana, siguiente, que le llega la serenata, a la chica otra vez, pero ya sin novio, ya no lo había contratado, el novio, ya le, ha mormido tu rostro querido, no sabe guardar, el secreto de amor, ella me dijo, ya si, imagínese usted, no, 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 es que no, no, es preferible, automático, si, ya luego ya, a la tercera serenata, porque hubo una tercera, ya no llevó al mariachi, jaloso, compró una bocina bluetooth, y, conectó la bocina bluetooth, tú, y empezó, no, no hace falta, que salga el mariachi, a venirte a cantar, mi canción, con mi bocina, de bluetooth, yo te canto, te canto, con el corazón, no encontré, una bocina barata, yo me fui al empeño, a buscar, y tan solo, encontré, esta que traigo, la traigo cargada, para cantarte a ti, que bonito, estaba la serenata, no sabe usted, no, es el mariachi, lo contrato, pero que cante, media cuadra de mi casa, no, no, si el mariachi, no es el problema, es el cantante, es el cantante, la última vez, que lo contratamos, le dije, ya sabes, sabes que, te voy a llevar una serenata, pero no seas malito, mira, quiero que el mariachi, esté abajo del balcón, de la casa de esta chica, porque, pues la estoy pretendiendo, verdad, quiero que el mariachi, esté abajo del balcón, de la chica, y me dijo, y yo, le digo, tú, cuadra y media, de su casa, te conozco, lo mañón, hijos de la madrugada, para mi amigo, de Carolina del Norte, que nos escribió, ahorita en este bloque comercial, por favor, a ver si me puede enviar otro mensaje, es que, ya llegaron como, trescientos mensajes, y ya se me perdió, le iba yo a pasar el número de McFly, que me pidió el número de McFly, para, para las canciones, a través de Whatsapp, pero ya se me perdió, por favor, si me puede, me puede volver a escribir, ponme ahí, soy de Norcal Online, y ya, y ya inmediatamente, te mando el nombre, saludos para Manuel, Manuel Ángel González, con suegra, saludos, Manuel Ángel González, con suegra, que cumple setenta y dos años, el día de hoy, ahorita le vamos a poner las mañanitas, de parte de sus nietos, Manuel Ángel González, con suegra, saludos señor, setenta y dos años, muchas felicidades, muchas felicidades, Manuel Ángel González, con suegra, de parte de todos sus nietos, y nos vamos con las mañanitas, Payaso Rucho, ¿para quién? Las mañanitas tenemos para, Hugo José, Hugo José, para Lupita Lara, Lupita Lara, para Hildalú, Hildalú, y también para Manuel Ángel, de, que acabas de mencionar ahorita, perfecto, y, también este, para las costureras, todas las costureras, las mañanitas para, todos, y el abrazo, y Becho, muy bien, fíjate, ya me están hablando de Ohio, dice, soy de Ohio, dame el número de McFly, ahorita se lo vamos a, a enviar de Ohio, Ohio, ¿por dónde queda, por dónde queda Ohio? Allá en Estados Unidos, por el, me imagino que por el centro, de Estados Unidos, por el centro de Estados Unidos, más o menos, oh my God, muy bien, bueno, ahí está para Ohio, ahorita le vamos a, le vamos a enviar aquí, el número, ahí está, ya se lo envié, bueno, vámonos con mañanitas rápidamente, ah, pero tengo una misión importante, Payaso Rucho, una misión importante, para todos los que nos están escuchando, bueno, para todos los que están, en ese momento, ¿qué vas a comer el día de hoy, Payaso Rucho? Pues no, no sé, todavía la verdad, no sabes, pero como que eso te antoja, no, de antojarse me, eso me antoja, una milanesa con papas, milanesa con papas, fritos, arroz blanco, guacamole, refresco de jamaica, y tómala, porque no, nada más va a ser sueño, vámonos con las mañanitas, en ese momento, así que Manuel, Manuel Ángel González, con suegra, setenta y dos años, señor, le mando un serodote muy especial, de parte de sus nietos, con esas mañanitas, y a todos los que están cumpliendo años, muchas, muchas felicidades, ahí está, vamos a cantar, este, Payaso Rucho, vamos a cantar, lo que dice, estas son, las mañanitas, que cantaba, el rey David, hoy por ser, tu cumpleaños, te las cantamos, así que, despierta, mi bien despierta, mira, que ya amaneció, tiriririrán, y a los pan, y con suero, y a los pan, la luna ya, se metió, una vez más, la luna ya, se metió, felicidades, les desea su grupo, Hawaii 5-0, felicidades, ahí está, la felicitación especial, para todos los cumpleaños, dice por acá, los mensajes, dice, hola, buen día, quiero que feliciten a mi papá, que es costurero, en Tuxtepec, Oaxaca, se llama Bartolo López, muy bien, mi amigo Bartolo López, muchas felicidades, Bartolo López, Bartolo López, y ayer no me felicitaste, Víctor, soy Berenice Ortiz Díaz, te escucho en la zona centro, cumplí ayer 44 años, no me digas, Berenice Ortiz Díaz, ay Dios mío, por ese error, me voy a pegar en el micrófono, ahí está, ya me pegué en la cabeza, por ese error, a partir de hoy, error que cometa, golpe en la cabeza, con el micrófono me voy a dar, ok, bueno, dice por acá, muy buenas tardes, por favor, feliciten a mi hijo, a mi hija, Ivón Citlali González Campos, de parte de sus papás, Iván y Citlali, muchas gracias, buen programa, muchas gracias, gracias, gracias a Ivón Citlali González Campos, de parte de sus papás, Iván y Citlali, muchas gracias, ahí está, dice, saludos para el nevero de la Carranza, uy, el nevero de la Carranza, tiene, tiene, años que no lo vemos, al nevero de la Carranza, de parte de su hermana, y sus sobrinas, gracias, sí, para mi amigo, mi amigo, mi amigo, el nevero de la Carranza, qué ricas nieves, eh, qué te he dicho de las nieves, del nevero de la Carranza, qué te he dicho, Rucho, que estaban muy feas, no es cierto, no, no, no es cierto, del nevero de la Carranza, ah, bonita, bonita, sabrosa, la nieve de limón, sabe a limón, la de Mamey, sabe a Mamey, por lo menos, luego pides una nieve de limón, que te sabe a grosella, pero se ve como, se ve, se ve como fresa, parecen las aguas del Chavo del Ocho, no, no te acuerdas del Chavo del Ocho, que vendía agua de Jamaica, pero parece de limón, pero sabe a melón, así eran las aguas del Chavo del Ocho, dice Víctor, le puedes poner las mañanitas a mi esposa Rosa, que es su cumpleaños, claro que sí, la vamos a felicitar, porque mira, acabamos de pasar las mañanitas, pero para Rosa, que es su cumpleaños, no sabemos Rosa qué, no sabemos en qué colonia, pero para Rosa, que hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, ¿qué onda Víctor Sánchez? Oye, necesito unos roles, vas para afuera, ¿cómo ves? Mira mi amigo, yo soy locutor de radio, Willy Wonka llega a las dos, a las dos de la tarde llega Víctor Wonka, a las dos de la tarde, a las dos, oye Rucho, yo creo que hoy sí nos merecemos una campechana, ¿no? ¿Ya viene? ¿Ya viene? ¿Ya viene llegando? ¿Eh? ¿Ya viene llegando? Ya viene llegando, ya viene llegando. Ay, sí, hoy sí, ¿hoy dónde vamos a ir? ¿Sabes qué? No, ya se me antoja que nos podamos comer un tamalito de barbacoa, pero en el lugar, en el lugar, en el lugar, en el lugar. Prefiero la campechana. Sí, escucha, escucha, escucha. Ay, hasta tragué saliva. Allá con Darío. Saludote para todos los que nos están acompañando, en especial los tamales de barbacoa, saludos para él, que están allá en el Tejar, Veracruz. ¿Qué onda, Víctor Sánchez? Hoy necesito unos roles más para afuera. Ah, sí, este ya lo leí. Ahorita, ahorita leí. Claro que sí, amigo, ahorita en la tarde vamos. Bueno, vamos a ir a tejería. Dice, no, tejería no, hoy no, hasta ahorita no, hasta ahorita no. Vamos a ir a la avenida Matamoros, ahí vamos a ir. Hola, Víctor, saludos de Los Cabos, saludos para el payaso Rucho, bonita tarde, muy bien, saludos para ustedes. Dice, saludos desde Miradores, Víctor Miradores, saludos para Miradores. Tenemos un mensaje por acá. Gracias, saludos, tenemos un audio, ¿qué dice? Víctor, está enojado, Mr. May, porque le vas a comprar un smoking a, a McFly y a, a Miguel Granado, y a su hijo no le quiere comprar el traje de, la primera comunión, del bautizo, y del, todos los santos. Sí, hombre, fíjate, sí la rellé con el comentario al aire, ¿verdad? Sí la rellé, lo que pasa es que mira, eh, ¿cómo te explico? Es que, es que McFly no me manda misa los domingos temprano. Y para ser padrino tienes que ir a misa, tienes que ir a pláticas, tienes que hacer ciertas actividades que son necesarias para que tú captes qué responsabilidad vas a tener tú para ser padrino, ¿no? Pero bueno, me voy al corte comercial, mis amigos, regresamos con más. Eh, los que me están pidiendo el número de Manuel Mijares, o ¿cómo se llama ese muchacho? Este, McFly, ¿cómo se llama? Deja el celular y atiende lo que te deja, Marucho. Aquí estoy, aquí estoy. Te estoy preguntando, no me escucha, estás atendiendo el celular. Es que está hablando, reclamándome. no, no, no. Mira, a ver, ahora que estamos al aire, me está reclamando a mí que no la escuchan en el radio, que te está hablando, que ya pusieron las mañanitas y que... Yo no sé, no me han dicho a mí nada. Por eso, pero tú que tienes que ver en esto. Ya pasaron. ¿Quién, quién te habla a ti? Una señora molesta, enojada, regañándome. ¿Pero qué te regaña, qué te dice? Me dice, oiga, estoy hablando al radio, no ponen mi cumpleaños, yo, ya pusieron las mañanitas y nadie me hace caso. A ver, ¿cómo se llama? A ver, calma, a ver. No me dijo. ¿No te dijo cómo se llama la señora? No me dijo la señora. Bueno, para todos los que cumplen años, voy a tratar de leer todos los mensajes rápidamente. Es que, es que es... Son muchísimos, muchos, muchos. Me sigue regañando, Vito. Por eso está. Ya apaga tu celular. Tú tienes la culpa, apaga el celular. No te tienen que hablar a ti, para eso hay un número de cabina, hay mensajes de WhatsApp en cabina. Me estás bajando el rating, si tú contestas tu celular. Yo le dije, señora, no, no me regañe, yo no tengo la, la manera de, de ponerla, que sea su cumpleaños. Bueno, investigate cómo se llama la señora y ahorita la felicitamos mientras me voy al corte comercial. Tal vez 24 minutos, nos separan a las 13 horas, una de la tarde, ya estamos por despedirnos. Oye, eh, la persona que nos habló, es Doña Refu. No sé quién sea Doña Refu. La señora de Puente Moreno, que le llevamos las tres tortas. Las tres tortas de elote. Sí, y que está muy molesta porque no le has ofrecido lo que tienes para hoy. Pero si la señora está molesta todos los días, está molesta, me habló molesta. Es que quiere saber qué tienes hoy. ¿Eh? Y quiere saber qué tienes hoy. Pues tengo hambre que voy a tener hoy, si no me paré tarde, no desayuné. No, pero, que qué vas a tener para llevarle. Y que dice que le mande saludo a Jesús Caballero. Sí. Jesús Caballero, que es el que está cumpliendo años hoy. Perfecto. Hoy vamos a tener cupcakes, dos de chocolate, dos de vainilla y dos de zanahoria. Vamos a tener roles también y las tortas de elote. Ya mi madrina, la presidenta del chico, ya me pidió, ya me hizo mi pedido, ya media cajuela. Media cajuela. Media cajuela, ya. Así es. Y ahí vamos con la señora enojona de allá de Puente Moreno. Vamos a ir hasta Puente Moreno. Pues no sé si tienes que hablarle para ver qué es lo que va a querer. Ok. Bueno. Ok. Con Doña Refu. Doña Refu. Mañana, digo, perdón, al rato vamos a estar con Doña Refu. Allá, a ese Doña Refunfuñona, yo creo, ¿no? Doña Refu. Ah, ok, Doña Refu. Bueno, para ellos. ¿Qué cumpleaños, Jesús Caballero? Doña Refu, Doña Refu, márqueme usted mi número para que usted y yo tratemos, porque si, si le pido a usted a Rucho algo, en lugar de llevárselo a su casa, me va a mandar a Cardelo. Rucho anda en su nube, él, él no es confiable para direcciones. Y dale el número, es 22, 91, 43, 25, 75. Ya para que usted me diga, quiero, tráeme tal cosa, tal cosa, pero hasta Puente Moreno no va a ser con una tortita de elote, nada más, por favor. Ya nos vamos, gracias, payaso Rucho. Nos vamos y nos vemos. Ándale, pues estamos en contacto el día de mañana, sigue usted la programación de la fiera, 94.1 FM, sígase divirtiendo con la buena programación musical que tiene la fiera para usted. Hasta mañana. La diversión, la diversión, más salvaje, escuchaste el vacilón.